Petro reapareció en público en el Consejo de Ministros, pero sigue sin referirse directamente sobre Venezuela. Su prudencia no tiene antecedentes. Desde el domingo, el mandatario colombiano no se pronuncia ya no solo sobre el país vecino, sino sobre ningún otro asunto del país que gobierne. Tras su llegada a Colombia el domingo en la noche proveniente de los Juegos Olímpicos en Francia, el presidente Petro dejó a un lado su celular y, según información oficial, tuvo agenda de gobierno durante el lunes. Pero este martes en la tarde se conocieron imágenes del Consejo de Ministros en donde el mandatario participó. Uno de los temas que se habló fue la situación en Venezuela, según el balance entregado a los medios por su oficina de prensa, punto de vital importancia en la agenda en la situación de Venezuela. La situación económica en nuestro país vecino continuó teniendo repercusiones significativas en Colombia, especialmente en términos de migración y seguridad fronteriza. El Consejo de Ministros discute estrategias para fortalecer la cooperación internacional, así como medidas para apoyar a los venezolanos que han llegado a nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida. Se le afirmó que la transparencia es el camino a la paz en Venezuela, al tiempo que se buscan soluciones sostenibles y coordinadas con la comunidad internacional. Este último elemento en tono diplomático es el que más preocupa al mandatario. La importancia geopolítica de Venezuela para Colombia es sustancial y varios grupos armados que dialogan con el gobierno tienen el amparo del régimen. El propio alto comisionado para la paz, Oti Patiño, hizo declaraciones este martes en ese sentido. Es absolutamente preocupante porque Venezuela es garante de los procesos con la Segunda Marqueta, con el ELN y con lo que queda del EMC. Hay preocupación porque Venezuela es un país garante y en esta situación de inestabilidad, por supuesto, esa dificultad se incrementa enormemente, señaló. Quizás por eso el jefe de Estado colombiano ha optado por la mesura. No lo hizo, sin embargo, frente a procesos electorales en El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú o más recientemente sobre Estados Unidos en su visita a Raciones Unidas. Ni qué decisores sus opiniones sobre Israel frente a lo que ocurre en la franja de Gaza. Para Andrés Sampaio, doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, es difícil de cifrar a Pedro en estos momentos. Espero que reconozca el protagonismo geopolítico de Colombia frente a Venezuela y no rompa relaciones por presiones de la extrema derecha. Ni felicita a Mauro. Debe presionar por la revisión de las actas.